Música Yo no prometo un stand-up comedy como el anterior Soy un poco más serio que eso Bueno, Notco somos los que hacemos la Notmayo Y lo que va a ser un montón de productos Que realmente vamos a querer sorprender a cada uno de ustedes Estamos construyendo una compañía de base tecnológica Con una aplicación que es muy noble Que es la alimentación En el fondo En Notco O The Not Company Nace más bien como una compañía Que sentía Que lo que estábamos comiendo Simplemente no era suficiente La carne, queso, leche y huevo Ya estamos en un punto de la historia En que no podemos Seguir haciéndolo de la manera que lo estamos haciendo Y con esa consigna Teníamos que investigar Cómo cresta Poder hacer exactamente lo mismo La misma carne El mismo queso Todo Pero de otra manera Cuando vais un poquito más adentro Te vais dando cuenta Que comemos lo que comemos Porque nos hace feliz Punto final Al final del día Te querí Poner la serie en Netflix Y comerte el helado Y que nadie te hueve Y de verdad comer rico Y comer bien Ahora Existe también Una desconexión total Entre lo que comemos Y lo que realmente creemos estar comiendo Y ese fue exactamente El síntoma principal Que nosotros encontramos Donde una industria está quebrada Una industria donde el regulador Pasa a ser el regulado Donde las mismas historias De todas las crisis De todas las industrias Empiezan a pasar Entonces vemos Una industria de alimentos Muy parecida A lo que era La industria financiera En el 2008 Con la crisis subprime Hay una desinformación total Y nosotros de verdad Somos los que estamos siendo Absolutamente afectados Ahora Para hacer algo distinto Teníamos que pensar distinto Entonces una de las cosas Más importantes Que nos fijamos Desde el primer día Fue que efectivamente Nos olvidáramos De cómo Y todos los paradigmas Que existen En los alimentos Yo soy financiero No estudié Nada relacionado Con los alimentos Soy ingeniero comercial De la Universidad de Chile Y me fui a estudiar Me fui a trabajar Al JP Morgan En Hong Kong Y trabajé Y trabajé re poco Ahora Lo interesante Que me pasó Fue que conocí A familias muy ricas Y esas familias Muy ricas Eran más o menos Felices Entonces para mí Fue una de las cosas Que como le dicen Los gringos El awakening El denominador común De las familias Más felices Eran que todos Habían sido emprendedores Entonces para mí Un poco Cada emprendedor Cuando cuenta su historia Me parece una historia romántica Es una historia romántica Que en realidad Tiene muy poco de romántica Cuando uno va Día a día El día a día Es duro El día a día Es muy ingrato Cuando uno piensa Que todo está bien Todo está mal El próximo día Te llegan los problemas Y es así Realmente uno Empieza a crecer Un chaleco antibalas Natural Debajo de la piel Donde cada problema Que va surgiendo Cada día Te afecta menos Porque tiene que afectarte menos Entonces Yo dije A ver La industria de alimentos Realmente necesita cambiar Y necesita cambiar De una manera Estrepitosa Yo no creo que Los grandes Del mundo De la alimentación Sean malvados Por ningún motivo Acá hay algo Que está pasando Pero la única manera Para entender Qué es lo que estaba pasando Me tenía que meter Entonces me metí En la industria de alimentos Emprendí en Chile No fue bien Cociné Etiqueté Puse los productos En las cajas Las cajas En mi auto Mi auto A la recepción Del supermercado A los que han estado ahí Pueden saber Lo doloroso Que puede llegar A ser eso Son cinco horas De espera Al sol Donde te tratan Pésimo Sobre todo Si no eres Parte del ecosistema De allá adentro Las dejé En la bodega Me di vuelta Al supermercado Las saqué De la bodega Al supermercado La puse en la góndola Y empecé a vender Entonces Aparte de eso Los acuerdos comerciales Cómo se comportaba El consumidor Y empecé a entender Un poco la industria Ahora el problema No estaba En cómo Funciona la industria El problema Estaba en cómo Se hacen los alimentos La investigación La investigación Y desarrollo Para mí Era increíble Era básica Obsoleta Ineficiente Y empezaban a crearse Estos círculos viciosos Tan, tan peligrosos Donde Las empresas No invierten En investigación Y desarrollo Porque nada bueno Puede salir De investigación Y desarrollo Y la investigación Y desarrollo La gente de investigación Y desarrollo Dice Bueno, no puedo sacar nada Si nadie invierte en nosotros Entonces en este círculo Vicioso Empiezan a surgir Los problemas más graves Que no hay innovación Somos la generación Que está comiendo Peor que su abuelo Y eso No pasa Transversalmente En toda la industria Entonces Con esta idea De A ver Nosotros hoy día Tenemos una industria De alimentos Que se está convirtiendo Como un denominador De las principales Desastres medioambientales Del mundo Deforestación Agua Uso de la tierra Hemos dado Hemos dado planta A nuestros animales Para obtener nuestra carne Que es olech y huevo Nosotros dijimos Bueno Saquemos al animal De la ecuación Y hagamos nuestra carne Que es olech y huevo A partir de planta ¿Era difícil? Sí Era difícil Se necesitaba Un nuevo pensamiento Se necesitaba Un nuevo pensamiento ¿No? Entonces Yo quería meter Inteligencia artificial Chucha Espérame Y Empecé a preguntar En el interin Yo me fui a la Universidad De California Davis A estudiar un poco Para mejorar Como emprendedor Y me empecé a meter En el departamento De bioquímica Para entender un poquito Cómo funcionaba La ciencia Yo no tenía ni idea ¿No? Y lo que me di cuenta Ahí Era cosas fascinantes Farma Estaba haciendo Cosas increíbles Imagínense ustedes Que para detectar O para Para A ver El estudio Es así ¿No? Yo tengo que encontrar Una molécula Que sintetice Ciertas proteínas En mi cerebro Para paliar Los síntomas Del Alzheimer Ahora esa molécula No puede tener Ninguna otra interacción Con ninguna otra parte De mi cuerpo O sea Si se imaginan El nivel de complejidad De un estudio De esas categorías Esa molécula No puede tener Ninguna otra interacción Con ninguna otra parte De mi cuerpo O sea Si se imaginan El nivel de complejidad De un estudio De esas categorías De esas características El nivel de ciencia Y el nivel de tecnología Que están usando Es absolutamente brutal Y lo están usando Lamentablemente Para una industria Que es sintomática No es preventiva Entonces Nada de eso Se estaba haciendo En la industria Alimenta Entonces Con este concepto Yo voy A la oficina de Karim Le toco la puerta Y le digo Karim Yo quería Experto En ciencia De la computación Doctor En ciencia De la computación Yo sé Que trabajáis Para el departamento De la física De Harvard Necesito tu ayuda Y Karim Y Karim dice A ver Lo que hago yo Básicamente Es Sacar datos De telescopios Desarrollar Algoritmos De inteligencia artificial Para entender Cuál es la composición De una estrella Cuál es la densidad De la atmósfera Y un montón de cosas Son teras Son teras 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 De datos Y datos Absolutamente Complejos Ahora lo que Karim Hacía Al final del día Era exactamente Lo que yo necesitaba Que era entender Los alimentos Hasta el día de hoy No sabemos Por qué la leche Tiene el sabor Que tiene relacionado Con las funcionalidades Fisicoquímicas Ni siquiera Con la presencia De ciertas moléculas Que describen los sabores Simplemente No lo entendemos Y no lo podemos entender Porque no tenemos Suficiente capacidad Computacional Para poder hacerlo Entonces si un computador Nos ayudaba efectivamente A resolver esto Teníamos en nuestras manos Algo increíble Ahora también Teníamos que salir A investigar Otro mundo Que era el mundo De las plantas Hay más de 400.000 Especies de plantas 400.000 Especies de plantas Nosotros solamente Conocemos No te voy a quedar acá Toda la presentación Parece Pero nosotros Conocemos solamente El 0,9% De eso No sabemos Lo que hace el resto Nada No sabemos Si existe algo Que puede replicar La textura De una carne La textura De una leche El sabor De un yogur No tenemos Idea Bueno Para retomar Un poco la presentación Este es nuestro día a día O sea Este Yo en el supermercado Me encuentro con esto Y no sé que es bueno Un día son las calorías Otro día son las grasas Saludadas Otro día El sodio La dieta keto La dieta no sé qué El pollo es bueno El pollo es malo El huevo es bueno El huevo es malo El colesterol Hay un nivel Y un mundo De desinformación Tremendo Tremendo Ahora Cuando uno Vienes a ver Encontrado El producto Ideal Da vuelta A la etiqueta Ideal o así No lo voy a leer No se nota Pero es Harina de trigo Almidón de maíz Aceite de palma Fraccionado Inulina Potasio Cloruro de sodio Glucosa Fibra de avena Asteroid láctico de sodio Suero de leche en polvo Bicarbonato de sodio Fosfato de sodio Aluminio Sulfato de sodio Aluminio Elicitina de soya Saborizante Antigüe al natural Fosfato de calcio Este ejercicio Lo he hecho Un par de veces Y lo hice En el centro De medicina Más importante De Chile Diciendo que El 100% 100% De la gente Que estaba ahí Recomendaba este producto Nadie sabía que era Y era simplemente Una galleta de agua Esto muestra Y es En el fondo Detalla Y evidencia La desconexión Que existe Aparte Gran parte De lo que nos gusta comer Nos gusta comerlo De nuevo Porque de nuevo Hace feliz Porque hay una razón El cerebro nos dice Que nos gusta una mayo Más que la otra Que nos gusta más Una Coca-Cola Verso una Pepsi Hay algo Que está ahí Dentro del cerebro Que Explica todo esto Ahora Gran parte De lo que Nos encanta comer Viene de lugares Como este Y esto no es para demostrar La crueldad Y mal No estamos a un punto En el tiempo Que no puede ser Que estemos produciendo así Las ineficiencias Que existen acá Son brutales Todo Lo que Necesitamos generar En el fondo Para que esto funcione Es brutal Entonces estamos Sosteniendo Un Junque Muy pesado Cuando en realidad No debiésemos hacerlo Tiene que haber una llave Para salir de esto ¿No? Esto es A todos nos sorprende Pero esto es Muchachos No es más que esto ¿No? Toda el agua Toda la tierra Toda la energía Que necesitamos poner Dentro de esto Todo lo antibiótico Toda la hormona Para realmente sostener Esta industria Es brutal Y no puede ser Estamos en un punto En el tiempo Entre la ciencia Y la tecnología Puede ser prácticamente Lo que queramos Y hemos tenido que Acudir a esto Al buen marketing Esto Este video Un grupo Buenos comerciales Que me viven Mi vida ¿No? Pero en el fondo Esto se transforma En la innovación Esto es la innovación De la industria de alimentos Entonces tenemos una industria Donde el valor agregado No está En verdad Lo que necesitamos Que esté De los alimentos Y nosotros dijimos Bueno La investigación y desarrollo Tenemos que hacerla Más eficiente O sea Simplemente Más eficiente Existen Un mundo De plantas ¿Ya? Donde solamente Reconocemos Lo que hace Una fracción mínima Si nosotros Podemos descubrir Que es lo que hace Simplemente El resto El 50% El 40% De ellos Podemos tener cosas Que nunca habíamos visto antes Y siempre ir Adelante Con No con un porqué Porque hay mil razones De porqué No vamos a seguir Haciendo lo que Lo que necesitamos hacer Solo que no Con un porqué no Siempre con un porqué no El porqué no Es la herramienta Más importante Y más fuerte Que ha sido Parte de nuestra empresa Desde que la fundamos El ADN de Octo Tiene un white note Asociado Que en el fondo No hay una idea tonta No hay No hay Sesgo De absolutamente Nada Que no va A funcionar Si no funciona Hay que demostrarlo Nosotros elegimos Las plantas Y básicamente Lo que hicimos Fue lo siguiente Nosotros les hagamos Una radiografía A los alimentos Que nos encanta comer Para poder describirlo Hicimos exactamente Lo mismo Con las plantas Pero no hicimos Que un grupo De gente Un grupo científico Haga la pega De encontrar Esas plantas Que necesitamos Sino que Hicimos un algoritmo Básicamente Lo que hace el algoritmo Es Predice Que combinación De ingredientes Vegetales Tenemos que Combinar y como Como procesarlas Como cocinarlas Y un montón de cosas Para poder Resultar En algo sensorialmente Idéntico A lo que nos encanta comer Ahora esto es un algoritmo De inteligencia artificial Que aprende en el tiempo Por lo cual Empieza como un niñito chico No sabe Si a un niñito chico Lo ponemos frente A un Playstation A jugar un juego De Mario Bros Simplemente No va a saber Que hacer No sabe lo que es poder Y lo que es mal Entonces las primeras Formulaciones que salieron De Giuseppe Fueron malísimas Yo probé productos Pésimos Pero había algo interesante Que era la estructura Nosotros sin darle Un dato A Giuseppe Digamos Sin darle información Giuseppe Giuseppe Una de ellas Una de ellas Que probamos Una vez Un líquido morado Lo probaba Y tenía sabor a leche Había sido hecho De que tal Ahora A Giuseppe había que Entrenarlo Para decirle Compadre Todo bien con el sabor Pero en el color Nadie va a comprar Una leche morada Tuvimos que En el fondo Ir panometrizando Y dándole feedback Al algoritmo De todas las formulaciones Que iban saliendo Para que vaya Aprendiendo A como nosotros Percibimos los alimentos En nuestra boca Como en nuestro cerebro Donde dice que hay ricos Y hay malos Y en distintas categorías De productos No solamente en una mayonesa No solamente en una carne ¿Cómo le puedo explicar A un algoritmo Que aun cuando La estructura molecular De un pedazo de carne Es igual en un filete Que era una posta paleta El sabor es totalmente distinto Porque cocinado En un horno Es distinto que a la parrilla Porque una hamburguesa De vacuno Es distinto Si le pongo Mero o más carbílago ¿No? Tengo 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 que enseñarle A como Diferenciar Todas estas cuestiones Nos tomamos un año completo Un año y medio De recopilación de datos De probar cosas malas De probar cosas buenas Y de probar cosas increíbles Para nosotros Esta es nuestra radiografía ¿No? Nosotros en el fondo Lo que hacemos Es descubrimos Cuáles son las propiedades De cada uno de los ingredientes Tanto de la parte vegetal Como de la parte animal Cuáles son las propiedades Que la hacen única En cada uno de las bases de datos Entonces El valor final Es lo siguiente Tener Un ecosistema No ecosistema Sino que Un espectro de alimentos mejores Que sean más escalables Que sean más rentables Que sean más saludables Y por supuesto Y por supuesto Por supuesto Por supuesto Que no es mucho 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 más sustentable Nuestro primer producto Nuestro primer producto Es la Not Mayo La Not Mayo Es Nuestro caballo de Troya Es algo que Logramos posicionar De una manera increíble Y nosotros Con todos los productos Lo que hacemos Es básicamente Invitar a gente Para que pruebe Y nos ayude A construir El producto ideal Entonces Cada producto Que nosotros Vamos sacando Vamos invitando gente Para que participe En la creación Del sabor óptimo Del producto Porque también Aquí hay un algoritmo Y hay un algoritmo Que es lo que piensan Los consumidores No solamente La gente que trabaja Entonces bueno Este es un video Que no importa En el fondo La gente lo prueba Y el 98% De ellos No puede decir Si la mayonesa nuestra Es vegetal o no Es decir Que todos piensan Que es demasiado animal Y este es el mejor dato De todos El 92% De nuestros consumidores Son Gente común Y corriente Gente que no es vegetariana Gente que no es vegana Gente que Come carne Que toma leche Que come queso Simplemente Gente que no le importa Si su mayonesa tiene O no tiene huevo O Gente que La verdad Que la sustentabilidad Le interesa re poco A nosotros que estamos acá Probablemente Porque estamos más conectados Con Con un mundo Emprendedor Y con más conciencia Nos importa más Pero a gran mayoría no Es como Cuando uno critica El tema del reciclaje Nadie recicla El problema no es que No es que No es el plástico Es que nadie recicla ¿Ya? Y ese es el problema Para nosotros También hacer un producto Que sea mejor De lo que ya existe Es muy importante Entonces No solamente mejor En términos sensoriales Sino que también En términos de rentabilidad Nuestra mayonesa Es más rentable Que una mayonesa con huevo Porque la mayonesa con huevo Se hace Este huevo Es alrededor del 41% Del costo de materia prima De una mayonesa Para nosotros El 18% Por lo cual Nosotros dejan más margen Una mayonesa Una not mayo Verso una mayonesa tradicional Bueno Hemos Llegado al 100% De los retailers En Chile Estamos con un problema Gigante De capacidad productiva Estamos a tres turnos Y realmente No la podemos Así que probablemente Vayan al supermercado Y no nos encuentren Varias veces Pero todo Se está resumiendo Entonces Logramos posicionar Un producto Espectacular En la góndola Que tuvo Una participación De mercado ¿De qué a poco? ¿Sí? Tuvo una participación De mercado Que nosotros No podíamos creer O sea Nosotros Hicimos una planta Que nos tenía que durar Tres años Tres años Y nos duró Seis meses Estábamos a tres turnos No podemos más Y hemos ido En el fondo Haciendo algunos Partnerships Con unos Partners Para poder Escalar este producto Y hacerlo realmente Masivo Pero llegar al 10% Esto es en Jumbo Llegar al 10% De participación De mercado En una categoría Que tradicionalmente Ha sido hecha Con huevo Es brutal Somos la única Compañía De base digital Que ha llegado A procesionar Un producto Mainstream En el mercado Y eso no puede decir Nadie Y no solo en Chile En el mundo Y para nosotros Ha sido Increíble O sea Esto es una mayonesa Pero no es una mayonesa Es un propósito ¿No? Algo que a la gente La conquistó El producto Es una consecuencia De una manera De pensar Distinto De una manera De pensar Muy empática Con el Con el consumidor En general ¿No? La maya De una consecuencia Imagínense El resto De los productos Nos pasó Algo increíble Hoy día La gente Uno busca En redes sociales En un Instagram La gente Se está sacando Selfies Con los humanos Algo que más Yo pasa a ser Un protagonista En los platos De vuelta No porque es un producto Es porque es un propósito Entonces siempre Partir con un propósito Es diez veces Más importante Que el producto Y la consecuencia Obviamente que el branding Para nosotros También es súper importante Esto de contar Una historia Para poder llegar A un producto Es clave Y esa historia Tiene que ser consistente Y no solo ahora Sino que en el tiempo Bueno Y lo último Que creo que algo Que tengo que contar ¿No? Al fondo El hombre más rico Del mundo Invierte en nocturn El hombre más rico Del mundo Fue un emprendedor Su último emprendimiento Amazon Él cambió la historia Del mundo La va a seguir cambiando Y probablemente Todas La vida De nuestros hijos De nuestros nietos Y lo que siga Por delante Jeff Bezos Es un tipo Muy inteligente Que Súper práctico Un gallo que Nos hizo tres preguntas Y después de seis días Nos invirtió Participó En la ronda De 30 millones De dólares Que cerramos Hace Un mes atrás Pero es algo Increíble Increíble Para la sociedad Es increíble Para nuestro ecosistema Es Es un milestone Que todos Deberíamos sentirnos Súper orgullosos Porque no Esto no se creó Solamente por el equipo Que tenemos Se creó Por un ecosistema Que existe O sea A mí me da mucha rabia Escuchar Esto De que siempre Criticamos a Corfo Siempre criticamos A la entidad Pública Bueno Somos unos privilegiados Corfo Y el ecosistema Chileno De emprendimiento Es increíble Es realmente notable Y eso hizo En parte Que Jeff Bezos Invertir acá ¿No? Startup Chile Hoy día Tu vayas Hablar con Secoya Con Softbank Con Andrisen y Horowitz Con todos Y lo conocen Y lo conocen Entonces Estemos orgullosos Yo obviamente Estoy muy contento También con una responsabilidad Brutal Que te inviertan 30 millones de dólares Implica un montón De desgaste O sea Yo Estamos trabajando El equipo De Leto Está trabajando 24-7 Y realmente Es una responsabilidad Tremenda ¿Por qué? Porque en fondo Si Jeff Bezos Invirtió En una empresa Latinoamericana En una empresa Latinoamericana Funcionó Y es un unicornio Imagínense Todos los que vienen Ahora si Pasa al revés Por favor Que no Estamos obviamente Trabajando todos los días Lo que nos pase Si no es así Vamos a perder mucho Así que No es que les pido Que nos apoyen A nosotros Pero apóyense entre ustedes Armemos un ecosistema Esta es la primera vez Que tenemos la posibilidad Realmente de mostrarle al mundo Que tenemos potencial Brutal No esto está en Chile Nosotros fijamos Los headquarters De Noto En Chile Nos han dicho 25 veces Mueves a San Francisco No 15% De nuestro Laboratorio Investigación y Desarrollo Viene afuera Del MIT De Stanford Del Wageningen De la Universidad De Berlín Y se ha convertido En un espacio Increíble Las últimas 7 contrataciones Que hemos hecho Han sido brasileros Nosotros se está transformando En una empresa Global Y eso Es fenomenal Es lo que le falta a Chile Somos una isla Somos una isla Muy chica Y los dos lados Se comportan Muy distintos A nosotros Así que Bueno Nada No sé cuánto me queda Voy a contar mi historia Súper breve En el 2017 Nos llama Indibayo Indibayo es la Aceleradora de biotecnología Más importante De Silicon Valley Y ellos Reciben Alrededor de 12.000 Postulaciones Al año Y quedan 12 Nosotros nos llamaron Y nosotros nos llamaron Por una razón Que ni siquiera Nosotros sabíamos Agarramos nuestras cosas Y nos fuimos a San Francisco Fuimos a Indibayo Y teníamos que competir Porque nadie dice Que se compite Pero en verdad Si se compite Tenemos que competir Con un proyecto Que te sacaba En tiempo real Una radiografía Y te predecía Que dada tu estructura corporal Ibas a tener O vas a tener Preponderancia O vas a tener Ciertas lesiones Y no solamente eso Sino que te ofrecía Un plan Para poder mitigar Esa lesión Y prevenirla Esta era una Biotecnóloga francesa Que te sacaban ADN De tu piel La hacían crecer En el laboratorio Y básicamente Lo que ven ahí adelante Es una chaqueta Hecha con piel humana Y diseñada Y nosotros acá Este era nuestro stand Este era nuestro stand Pero pasó una cosa increíble Las colas Para ir a visitar Los stands De las locas Francesas Y de los suecos Que se sacaban En el tiempo real Era de dos metros La nuestra Era de 75 metros Para poder probar Un producto Que haya tenido Participación Inteligencia artificial Ciencia Y una nueva manera De pensar De vuelta Es una mayonesa Pero no es una mayonesa Entonces Para terminar En el fondo No nos puedo dejar Aquí Con la intriga ¿No? Viene el producto O lo que nosotros decimos La primera leche Que no viene de la vaca El helado Que no tiene nada de crema La nutella Que no tiene ni aceite Balma Ni nada animal Y estamos entrando A Brasil De una manera Fuertísima Entonces van a ver En nuestras redes sociales Que ya vamos a empezar A hablar un poquito Por tuñol Y nada El mundo es chico Chile es chico El Chile es grande Nunca partan Con un porqué Siempre partan Y sigan Y sigan Y sigan Con un porqué Eso Gracias Gracias